Vamos a invitar al siguiente para cerrar este bloque Ayúdame a presentar al Mr. Zanon, please Y ahorita es el turno del embajador Yig Zanon Por favor le aplausa Por favor No tiene más parte, por favor Han llegado de Nueva York y aquí de Montreal para estar acá en este gran evento Mr. Zanon, please Bienvenido a México Buenos días, México Buenos días, México Buenos días, mundo Yo quiero decir la paz para México Yo quiero decir la paz para todo el mundo Yo conozco que México fue destruido por un desastre natural Muchas casas fueron destruidas Más que 300 personas se mueren Yo tomo la voz del mundo Yo tomo la voz de Haití Yo tomo la voz del mundo libre de drogas Y yo tomo la voz de todo el equipo esta noche Para decir al pueblo México A pesar de todas sus dificultades A pesar de toda la tristeza No desanimar Porque Dios ama a México Gracias por estar con mi equipo Y gracias por recibirme con mi equipo Gracias por Dios Gracias Dios Viva México 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 aportación humanitaria a la comunidad la fundación un aplauso por favor para que pase adelante un gran 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 aplauso dos palabras o algo muchas gracias por este y también a fundación HOT y la universidad de Tepeyá por dejarnos representarnos en este gran evento gracias muchísimas gracias, el aplauso venga hay algo especial, por favor por supuesto que la presente ya, hay algo hay algo especial la señorita Top Model Internacional Top Model Internacional va a presentar como un show para el pueblo mexicano por supuesto nos va a regalar una pasarela aplauso por favor aplauso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias de verdad todos ya pueden tomar su asiento les agradecemos muchísimo no se vayan ese es que creanme es un gallo muy importante puedes presentarlo por favor ay no me veo estoy bien chiquito crocando bueno el siguiente premio creo que esta personalidad no tiene presentación pero pues hay que hacerla es un gran actor un gran cantante él estaba con los hermanos Castro no sé si lo recuerdan en el programa de la caramina de Ambrosio cuando César Costa se fue entonces es para mí un gran honor presentar al maestro Gualberto Castro fuerte aplauso maestro maestro aplauso 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 muy buenas noches yo soy Gualberto Castro quiero un hijo tuyo tengo 70 años cantando he grabado 40 discos he trabajado en todo el mundo he cantado en Londres, en París muchos años en Las Vegas compartiendo el escenario con grandes artistas como Sammy Davis Jr como Paul Anka como Tony Bennett y bueno esta noche estoy aquí porque me van a dar un reconocimiento yo quería que el reconocimiento me lo dieran en en Médica Sur o en alguno de esos así este es hombre que bárbaro está sensacional yo le digo a Manuel se pasa este Manuel de veras a ver es que que dice gallo de oro o Alberto Castro por 70 años de cantante y trayectoria musical muchas gracias voy a saludar a dos personajes de uno de la anda aquí está Yolanda Chiani señora Yolanda Chiani que es nuestra secretaria general de la anda y aquí a la taravilla que fuimos vecinos durante algún tiempo ahí en la calle de Ailes ahí les ahí les voy con el hombre más guapo de este mundo claro me refiero a potín 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 que bonita familia que bonita familia que bonita familia él era el bonito y yo la familia fuimos vecinos mucho tiempo una vez más les agradecemos su asistencia muchas gracias por el como se llama trofeo o que reconocimiento es un cuadrito de madera que está dando Maruela llegando lo cuelga a su casa de ahí con él fíjate como haces que gallo este gallo está mejor que los que se me salen de la garganta yo quisiera cantar esta noche pero no puedo porque he estado muy enfermo estuve toda una semana en cama con New York les agradecemos mucho su asistencia sus aplausos y muchísimas gracias a todas estas personalidades gracias muchísimas gracias por favor un aplauso para despedir estas grandes personalidades de verdad que honor que gran evento muchas gracias gracias bueno ahora para continuar quiero presentar a un musical mi amor si porque ya están bien aburridos velos no 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 claro si necesitamos un poco de música de verdad que esta introducción es algo que me encantó yo la conocí Camerino es una gran mujer ella representa la música mexicana en Montreal con ustedes Jessica oh fuerte aplauso por favor